168 horas radio por la 97.1 FM NEX, tal cual lo habíamos anunciado hace un ratito y también por las redes sociales, está aquí en nuestros estudios el concejal de Unión por Córdoba, Adrián Lizarriturri. Adrián, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por poder compartir este espacio. Nos gusta cuando viene por primera vez un invitado a conocer un poquito más de su historia. ¿Cómo nació tu vocación por la política? Bueno, en realidad de chico soy muy apegado a la lectura, tangencialmente a la historia, más a la literatura, pero de a poco fui leyendo historia y en la secundaria un primer atisbo, en los últimos años de la secundaria un primer atisbo de leer los diarios, de involucrarme más en lo cotidiano y ya con el advenimiento de la democracia en el 83, bueno, yo cursé en la Facultad de Filosofía y Humanidades, allí un poquito más, vengo de una familia que no es peronista, aunque parezca mentira. Eso te iba a preguntar después, pero bueno. Vengo de una familia que son antiperonistas. Ajá. Y bueno, la relación con el peronismo viene de algunas lecturas que tienen que ver justamente con la contrahistoria argentina, con aquellos autores como Jauretche, cuando empecé a acceder a ese tipo de texto, que era la visión no oficial de la historia argentina, de a poco me fui, digamos, poniendo del lado el pensamiento nacional, lo que era el pensamiento nacional, y bueno, sigo creyendo que, en menor medida que antes, pero sigo creyendo que todavía el peronismo es el pensamiento argentino, es la posibilidad del pensamiento argentino, de una idiosincrasia propia, de una ideología propia, mucho más marcada años atrás y ahora, bueno, es un poco más globalizada. O sea, igual es difícil a veces definir cuál es la ideología del peronismo, porque digo, fue Menem, fue Kirchner, hoy parece que en algún momento va a ser Massa, es muy pragmático en esto el peronismo. Es, sí, es difícil a lo mejor de entender para quien no está, ¿no es cierto?, porque una cosa es la gestión, una cosa es la gestión y el partido de gobierno, el partido de justicia, el partido muchas veces gobierna, pero el movimiento nacional es otra cosa, es, digamos, donde abreva de alguna manera la argentinidad, y bueno, donde justamente, digamos, sus orígenes, su formación, tienen que ver con ese movimiento popular espontáneo, y tal vez así que los intelectuales de la época del 45 en adelante fueron todos peronistas, ¿no es cierto? Pero bueno, se ha ido perdido, esto es así y es difícil de entender, y muchas veces hay desfecciones, la desfección en el gobierno y la falta de, a lo mejor de ese espíritu combativo y revolucionario que lo tenía 50 años atrás y ya no lo tiene. Claro. ¿Cómo tomó esa familia antiperonista que fuera peronista, Adrián? Y no, en la primera etapa, bueno, no se hablaba del tema, en la primera etapa, después se fueron acostumbrados, yo me puse tan grande que ya me impuse. Ya lo había pasado. Ya me impuse, pero en realidad ni mis hermanos, ni mi madre, ninguno, han sido, ni son peronistas. Tienen una visión un poco más crítica y son más vales de sectores de izquierda, ¿no? Claro. Cuatro pensamientos, sí. Bueno, podrías haber sido de izquierda si entraste en filosofía, tranquilamente. Sí, tranquilamente podría haber sido, pero creo que hoy las diferencias, vos vos mismo lo has expresado, la posible candidatura de masa, digamos, estas diferencias ideológicas que cada vez se atenúan más, se hace más cosmética y lo que se ofrece más es una cuestión de marketing que es una cuestión ideológica, ¿no? Sí, a veces terminamos inmersos en una interna peronista, prácticamente la elección nacional, ¿no? Se termina, sí. Sí, yo creo que todavía no ha llegado el tiempo de que otras fuerzas políticas, digamos, tengan un rol determinante en lo que es la sociedad argentina. El peronismo creo que la última elección, la que fue Cristina Kirchner, presidenta, me parece que fue por última vez unido. Creo que ahora a partir de 2015 vamos a tener fenómeno de que ya el peronismo va a tener dos caras o tres caras en la misma elección. ¿Va a ser tan así? Porque digo, no es la primera vez que va a tener dos o tres caras, después, mágicamente, parece que termina siendo una sola. No, 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 va a ser así. Ya no hay. Hemos tenido, en el caso, digamos, en el caso de 2003, cuando Kirchner era elegido presidente, que a la compulsa también va a Dualde, se modificó la ley electoral y se hizo una especie de ley de demás que todos podían participar. Fue por esa situación. Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es la historia del peronismo y de una fuerza homogénea, daría la impresión que en el 2015 ya no vamos a tener esa posibilidad de los argentinos de que sea una fuerza unívoca. Con lo cual me parece que el espectro político va a ser más variado, va a haber una oferta electoral distinta, y ese fenómeno, tarde o temprano, va a llevar a que otra fuerza política gane democráticamente una elección y que no se trane. Esta semana recibiste una importante oferta de trabajo del gobernador de La Sota. No la aceptaste. ¿Por qué? Sí, en realidad, yo he tenido conversaciones siempre con el gobierno provincial y con distintos dirigentes. Yo soy parte de Unión por Córdoba, he sido funcionario del gobierno a nivel provincial y lo he hablado, incluso en su momento, tanto con el gobernador como con el presidente del partido, lo he hablado. ¿Cuál era la lista de prioridades, digamos, desde el punto de vista de Carlos Paz y la necesidad? Y bueno, ellos entienden también de que mi lugar es este. Y bueno, tengo una responsabilidad de los votantes que me han votado, y en la medida que puedo hacer cosas por Carlos Paz, voy a seguir con las mismas ganas. Así que, por el momento, es lo mismo que le he dicho anteriormente. Por el momento me quedo en Carlos Paz y siempre voy a tener un lugar abierto, en la medida que yo comulgue con las ideas del gobierno voy a tener este lugar abierto. He perdido mucho para que, en este caso, Unión por Córdoba pudiera gobernar la provincia, y también hay un reconocimiento de parte. Una provincia que hoy está pasando con varias situaciones complicadas, parece que hubieran caído todas juntas al gobernador, ¿no? Es increíble, realmente. Cuestiones que tendrán que ver con algunas con su responsabilidad, otras que tienen que ver con la naturaleza, digo, los incendios y demás. Sí, hay distintos enfoques, ¿no? Es decir, creo que también hace muchos años que está gobernando, en este caso Unión por Córdoba, creo que hacía falta una oxigenación, y la ha hecho el gobernador en el mes de diciembre, en el gabinete, ha hecho una oxigenación. Creo que él también ha dado una vuelta de tuerca en su situación personal, y tiene una mayor enjundia en el gobierno, se nota. Estos últimos dos meses se nota que está muy encima del gobierno, tiene iniciativa, quiere resolver, quiere integrar la oposición, se nota un cambio muy positivo, que a su vez se va a notar mucho más que ahora en los próximos meses, porque va a haber resultados concretos. El año pasado hubo distintos problemas, algunos, como decía vos, que tienen que ver con fenómenos que no se esperan, y también de la misma administración, que no supo ver los problemas a tiempo. Creo que de buen gobernante, reconocer las cosas que se han hecho mal, en los que uno es culpable, y va a tratar de cambiarlo. No hay que ocultar la basura abajo de la alfombra. Sí hubo algunos temas que parecieron estallarle, y que tal vez se hubieran podido prever. El caso de la policía era un tema que seguramente se podría haber previsto, y que los funcionarios del área tienen que tener un timing, una idea de lo que está pasando hora a hora. Y bueno, sorprendió el gobierno, y eso creo que ha sido una falencia, por así decirlo, de no poder prever una situación que se descontroló. Bueno, creo que el hecho de que haya cambiado la cabeza de la fuerza policial, los ministros, bueno, indica que también hubo una autocrítica, y que se reconoció, justamente. ¿Cómo es trabajar en minoría en un consejo como el de Carlos Paz? Difícil. Estas son las, a ver, son las cosas tristes de la democracia. Son, lamentablemente, cuando la gente se queja de los políticos, y la política, que a uno muchas veces no le gusta que se queje de la política, de los políticos, porque no hay otra forma de... De cambiar la sociedad. No hay otra forma de cambiar la sociedad. Pero bueno, estas son las cosas que realmente la gente la aleja, no sé, de la política. Son sistemas como el caso cuando no se privilegia el debate, no se privilegia el consenso, el trabajo, la comisión, bueno, hace que un órgano deliberativo como el Consejo de Representantes, y aparte el representativo, los vecinos, carezca mucho de sentido porque se imponen conductas o se imponen ideas y se imponen ordenanzas que están hechas puntualmente para una gestión en particular y no para todos los vecinos. Cuando lo que debería prevalecer es que la legislación que se haga, el órgano, digamos, deliberativo por excelencia del Consejo, salieran justamente normativas que contemplen no solo el hoy, el aquí, el ahora, sino que contemplen hacia adelante y que incluyan a la totalidad de los vecinos. Es difícil. Es muy difícil y es frustrante muchas veces. Hay que tener cuero muy duro. Hay que tener cuero muy duro. ¿Cómo ves hoy a Carlos Paz? Y por ahí mi parecer podría ser tildado de subjetivo. Yo me considero un colospasense. No, es toda opinión absolutamente subjetiva. No opine quien opine, ¿no? Es así. Pero bueno, se puede ver tenida de política mi opinión. Yo trato de hacer una opinión como un ciudadano que tenga una preparación y que pueda hacer un análisis más real. Bueno, creo que estamos en un proceso de estancamiento. Lo ha demostrado la temporada. Una de las cosas que, hasta la vista, que la temporada no fue buena. Se repite hace 20 años que se repite un esquema de promoción que ya no tiene hoy, no tiene sentido. No se encargan los problemas sustanciales, como es el tema del tránsito en Carlos Paz. Si nosotros, para recibir turistas, tenemos que mejorar la circulación de la ciudad, porque por los embotellamientos, el tiempo que se pierde, los accidentes, los accidentes del cárcano, son una constante. Pero no de ahora, hace 8 o 10 años, son una constante. Entonces no puede ser que no se pueda resolver ese tema. Los problemas de transporte, la dificultad de la gente en los barrios, la frecuencia siempre una hora, hora y media. De un transporte que no es barato y va a aumentar de nuevo. Un transporte que no es barato, que se va a ir a 5 pesos, que es bastante caro. Y no tenemos balneario. Una ciudad donde la imagen principal de nuestra ciudad de venta es Lagos y no tenemos un balneario, no tenemos un parador. La gente se va a Mayo Suma. Cuando vuelven, nos dicen de todo, porque tardan de Mayo Suma para pasar con los palos, tardan 3 o 4 horas. En cuanto a una serie de deficiencias, como es la parte de la infraestructura de servicio. No se termina las cloacas, no se pone el gas. Y bueno, todo esto repercute, a pesar de que no se ve a lo mejor en el momento, pero va minando, va minando esa ciudad linda que supimos tener, esa ciudad que tenía, de alguna manera, tenía ese encanto serrano, la sierra, el lago, el aire puro, todo eso se va a perder. La construcción casi, yo te diría que la construcción que se hace en Calopá es casi espontánea, o sea, no hay ningún tipo de un pensamiento que ordene qué es lo que queremos para nuestra ciudad, hasta dónde, cuál es la tipología. Entonces, cada gobierno cambia, cada gobierno cambia, y esto lo hace muy malo a la ciudad. Entonces, vos vas a verlo, y tenés todas las casas iguales, todos los locales iguales, y ahí, bueno, se respeta. Acá no, acá permanentemente se modifica el código de edificación, porque hay intereses creados. Hay un tema que se quejó mucho la gente, que es el lago, ¿no?, y el estado de su ciudad y demás. ¿No hay responsabilidades compartidas, en este caso, de municipio y provincia? Por supuesto que hay responsabilidades compartidas. Lo que pasa es que es muy difícil trabajar con un municipio que no gestione. Nosotros tenemos que partir de la base de que el lago San Roque fue hecho para darle agua a los cordobeses. No existía Carlos Paz cuando se hizo el lago San Roque. El lago San Roque se hizo para darle agua a una ciudad en crecimiento constante. El lago San Roque se construyó con una proyección de darle agua a 300.000 habitantes en Córdoba. Hoy Córdoba tiene 1.300.000. Posteriormente, nosotros nos asentamos al lado del lago San Roque. El grado de contaminación que tiene el lago San Roque hoy básicamente lo tienen por Carlipán. Ahora se han empezado a agregar las comunas porque también tienen mayor cantidad de gente viviendo. Pero la contaminación es producto de que nosotros, las aguas árbidas nuestras van a apagar el lago San Roque. Algunas van a apagar directamente y otras indirectamente a través de la SNAPA. Entonces, ¿qué hizo la provincia? La provincia avanzó hasta donde pudo. Trajo la planta de tratamiento de líquidos cubacales que en su momento eran 70 millones de pesos. Hoy estaríamos hablando de 300 millones de pesos. Hay dos en Latinoamérica que se manejan, prácticamente tienen un manejo automático porque está computarizado todo su sistema. ¿Qué hizo la provincia? Hizo todas las redes gratis, troncales de la conexión de las cloacas. En todas las ciudades de la provincia los vecinos pagan las redes troncales. Acá no la pagaron. Los vecinos pagan la planta de tratamiento. Acá no la pagaron. Y hoy, solamente el 30% de los carlos pacientes, el 27% en realidad, tienen el sistema de cloacas que va a la planta de tratamiento. El resto sigue tirando el lago. Entonces, es muy difícil plantear que la culpa la tienen los demás cuando lo que nos corresponde hacerlo nosotros no lo hacemos. La provincia, ante la situación del lago, puso los agregadores como una manera de oxigenar. Pero bueno, hoy estamos en una situación que tienen que concurrir tanto la provincia como el municipio para hacer lo que corresponde a cada uno. Y los otros, por supuesto que las otras comunas nos tienen que seguir. Pero el principal responsable de la contaminación del lago San Roque es carrupar. No nos saquemos el saco porque es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que resolver.